Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a comenzar el tercer capítulo de nuestra saga favorita, Crusader King 3, con la expansión de Royal Court. Muy bien, ¿cómo íbamos? Pues íbamos bastante bien, aunque los objetivos del capítulo y que teníamos ahora mismo a la vista eran bastante simples, porque teníamos a nuestro hijo que lo habíamos casado con una persona que no tenía mucho interés, porque es de baja cuna, pero lo que pasa es que era muy inteligente. Y ya han tenido, es decir, ya tengo un nieto que ya ha salido inteligente, o sea, el objetivo estaba cumplido, por así decirlo bien. Ahora, el siguiente objetivo es que hemos casado a Aida, la hemos comprometido para ganar nosotros una alianza, ¿vale? Pues entonces tenemos aquí a Pepe que todavía nos puede dar alguna alianza más, entonces eso va a ser una de las cosas que tenemos que hacer. Y lo otro que tenemos que hacer es sumar el prestigio, ¿cómo? O dejándolo subir poco a poco, porque ¿qué maneras tenemos de subir realmente el prestigio? ¿No? ¿Con dados en posesión? Es que solamente podemos tener cuatro, entonces tenemos el asunto, tenemos la posesión la tenemos a tope. Asuntos exteriores, eso una vez que a lo mejor tengamos todos los dominios tranquilitos, es decir, que no nos roben ni nada de eso, pues entonces a lo mejor eso a lo mejor sí que lo podemos ampliar un poco, pero ya te digo que en este capítulo no va a suceder. Los hombres de armas sin reclutar, eso es una pérdida que no se puede hacer nada, ¿vale? El menos 2% de la diplomacia que estoy viendo no me... No, tampoco me importa demasiado, entonces no puedo hacer más, ¿vale? Entonces vamos a seguir poco a poco y punto. Vamos a dejar que corra un poquito el reloj. Habíamos conseguido ya la cultura y el control, ya también está aquí ya próximo, 95,5, ya le falta poco. Y que más, vamos a empezar a buscar, a ver, a encontrar con Yuye. Y es que son todos, son baja cuna. Todos estos quieren casarse con mi hijo, pero es que son todos baja cuna. Y que no me están aportando ningún poder de alianza, a ver. Esto puede ser bueno, ¿no? A ver Esta es una alianza Tiene siete añitos Yo también tengo siete añitos Tiene buena pinta, ¿no? Y a mí me interesa saber dónde estáis vosotros Y es que estáis muy lejos Muy, 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 muy Muy lejos Ya os digo yo que eso sería un problema, ¿vale? Eso no llegaría a buen puesto Tarea finalizada, aumentar el control Hecho, muy bien, venga Vamos a aumentar el control por otro lado, ¿vale? Anupe también Vamos a subirle Y lo de cambiar La religión, aquí va poco a poco ¿Cuánto va a tardar este? Ay, no lo hemos puesto Que no lo he mirado A ver, lo pone por aquí Lo debería de poner por aquí No, no, cuando lo pincho aquí Me dice seis años Seis años y seis años Pues ya está Pues nada, pues seis añicos Pero eso Porque tenemos unos cachos personajes Que para empezar el juego Hemos empezado con unos personajes Súper buenos, ¿eh? Y, hombre, tú que tú tienes Cincuenta y tres añicos ya, ¿eh? Ya empiezas a tener Unos años En contra de nuestro señor Ya podríamos hacer algo Si controlas una mayoría El cincuenta y uno por ciento De los condados de Iure De uno de los títulos de tu señor Podrás gastar el prestigio Para conseguir un derecho No reivindicado sobre este ¿Vale? Pero no No se da, ¿no? No No Claro, me harían falta Me harían falta Bastantes territorios, ¿no? Pero es que lo peor de todo Es que no A ver Vamos a parar El tema estaba En que Inventar derechos Sobre Y habría que Habría que Que ir conquistando Poco a poco, ¿vale? Pero es que realmente Ahora mismo no me interesa Tenemos otros territorios No me interesa ahora mismo Meterme en problemas Con mi señor A ver Este es el único Que me interesa Que puede estar Pues ya está Pues este Todo esto Perfecto Bien ¿Cómo vamos? Aquí ya me están Empezando a dar Un poquito más de dinero 0,2 Y 300 levas Bien Ya tenemos 1.200 Y así Poquito a poquito Vamos a ir teniendo Cada vez Más Y más ¿Cuánto hacía falta? 200 200 Creo que era Lo que hacía falta Para empezar a construir Por ejemplo Los mercados Sí Joder Que bien lo he hecho Podéis contratar El médico de la corte Tenemos pocos caballeros Sí No tenemos No tenemos A ver Espérate A ver Golosinas De muy lejos Al visitar el mercado local Un mercader de tierras lejanas Me llama la atención Acercalo mi señor Maravilleros Con tesoro jamás visto antes Por estos lares Tuve que cuidar Mi espalda Para sacar Estas preciosidades Sí Y no dormir nunca Con ambos ojos cerrados Este mercador Podría Proporcionarme Más que maravillas De tierras lejanas Vale Entonces Esto nunca lo había Escuchado Dice Debe de ser interesante Viajar Tanto como vos 25% 75% No me interesa Ganas Vaya Que se me dirá Lo que saben Vale Gano 18 Gano más Vigilante Gano 25 de experiencia Y un 30% De que el cacicazo De Edo Gana comerciante Amenazado Vale Y esto es que pierdo 50 50 de oro O sea O me meto en un lío Es un 30% No creo que vaya a pasar nada Pero lo vamos a hacer Porque el dinero Tampoco me interesa Gastarlo ahora mismo En esto Y no sé si habrá pasado algo A ver En Edo Era Edo ¿No? Que es aquí Edo En sí No tiene ningún tipo De penalización Así que Ha ido bien Ha ido bien En un principio Ha ido bien Y Lo de la corte La corte La corte Puertos de la corte Mis cortesanos Estos son los Un invitado Que es Una potencia Administrativa Que no lo es Y esta es Podría abandonar tu corte Se quedará Si le das Algún motivo Como un empleo De campeón O consejero Pues hombre Si se quiere meter De campeón Adelante Macho Porque a ver Lo del tema De los campeones Yo por mi Vamos Ya ves tu A ver Mi hijo Y heredero Jugable No debería de ser Vamos a ver Como estamos Con el tema De la sucesión Perdería dos Una Iría para Mi hijo Pepe Y el otro Para Aida Oye Ya deberíamos De cortar El chorro Así que no Os quedéis Mucho más Embarazados Gran reparto No podemos A ver Esto también Lo han cambiado Ya Esto lo han cambiado Un poquito A ver Reparto confederado O gran reparto A ver Bajo la sucesión De gran reparto La mejor parte De los títulos Irá a nuestro Heredero jugable Y el resto Se dividirá Entre nuestros hijos Este Esto es lo primero Que tenemos que conseguir Esto es lo primero Que tenemos que conseguir Lo del gran reparto Porque lo del reparto Confederado Me parece que Ahora lo vamos a leer Espérate Vamos a ver Que es esto Fue ese criado No, no, no No, no Los crío yo A mis hijos Los crío yo Oye Pues esto es una Esto es una mierda ¿Vale? Porque realmente Vamos a Nuestro hijo A nuestro hijo Pepe Tiene que morir Tío Al final ¿No? Y Aida también Tío Es que si no Es que se divide Nuestro reino Porque se quedaría Con Eden Que Y Igala Vale Se quedaría Nuestro Y entonces Nuestra hija Se quedaría Con otro Y después La huida Pepe Ya hacía falta Que apareciera Uno de estos Pareció Pasarlo Mal En el último Banquete Se escapó Enseguida Y Y no se le volvió A ver En toda la velada Vale Perfecto Impaciente Gano Tímido O Voraz Es pecaminoso Para los orillas No Tímido Diplomacia Menos 2 Aprendizaje Más 1 No es ninguno Realmente bueno ¿No? Menos 2 De administración Pérdida de 3 Más 10 Impaciente Pues mira Nos vamos a quedar Ahora mismo Con impaciente A la espera De que a lo mejor Posiblemente En un futuro Se le pueda capear Tío Es que nos hace falta Prestigio Sí o sí Pero muchísimo Prestigio No sé cómo No sé de verdad Cómo ganarlo Espionaje Por casualidad No es lo que Q Esperaba encontrar Al espiar Conversaciones Privadas Pero descubrir La verdad Sobre los orígenes De Ijujijiji Tampoco viene mal ¿Quién es? Ujujijijiji Este es un cortesano Vale Pero entonces ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ha pasado? Ah El señor Sí El señor Es el Vale Nosotros estábamos Espiando a este señor Que este era el hijo ¿No? Del Vale Descubre el secreto De la herencia Del niño De Etiuzoza Vale Que posiblemente Sea él ¿No? Bueno pues ya está Ah no Era de este Sobre él Estábamos haciendo Un poquito de chantaje Sobre él Vale Vale Es poner un secreto Asesinar Secuestro Chantaje Bien A ver Que la herencia Del niño Ganaríamos Vale Gano 40 de estrés Porque soy confiado No me interesa Tampoco Bueno Sí ¿Sí o no? Sí Sí Vamos a ganar Un poquito Miren Pues sí Un 100% Vamos a hacerlo bien Venga va No va a decir Ah pues hemos creado Un anzuelo fuerte ¿Vale? Bien Y ese anzuelo fuerte Lo podríamos Lo podríamos Lo podríamos a lo mejor Obligar Porque tiene un hijo Y un administrador Que es que yo no sé Si esto es administrador O administradora Tiene pinta de Administradora Pero luego Administrador Canalla No me parece Un hombre Un chico ¿Vale? Sí Es un chico Y aparte que está Esto es un chico ¿Vale? Bien Entonces No puedo hacerle Nada No puedo hacerle nada ¿Vale? Entonces tenemos A este hombre ¿Qué tipo de castigo Le podríamos poner? Tío Ofrecer tutela Tampoco Ofrecer concubina No Sugiero un matrimonio Que involucre Es que eso es lo que a mí Me interesaría Que uno de sus Por ejemplo No Es que es hijo No Es que tendría que Es que no Es con Pepe Con quien queremos Nos vamos a quedar Con el secreto Nos vamos a quedar Con el secreto ¿Vale? Pero entonces Hemos ganado un poquito De estrés Entonces vamos a hacer Vamos a ir Reclutar especialistas En selvas Un comandante De gran valor No Celebrar un banquete No Llamar a la cafetería Perdemos estrés Y tenemos la posibilidad De ganar prestigio Y solamente Perdemos un poquito De dinero Así que Está bien A ver si realmente Ganamos prestigio ¿Qué es lo que hace falta? Coño A ver Cuando mi esposa Nana y yo Coronamos una colina Lo oímos Chasquidos de ramas Susurros de hojas Pájaros gritando Asustados Son Heraldos Que anuncian su llegada Un ejemplar Enorme De venado Se dirige Directo Hacia nosotros Su camino Acaba aquí Vale Has muerto No tío Ay no 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 Tío No Tío Pero Bueno ¿Y esta es mi mujer o qué? Esta es mi esposa No podría haber muerto mi esposa Consecuencias 57% Mato a la bestia Y gano un trofeo Y gano el trofeo De caza Vale Que posiblemente Me vaya a dar Pues eso Durante 10 años Más 0.50 Que eso me viene muy bien Vale 28% Gano Rasgo de herido Vale O un 14% Vale Ahora lo que pasa es que si Consigo Sobre tú No Esto no lo puedo hacer Porque es que no lo puedo hacer Entonces me la tengo que jugar A ver si muero O no muero Yo quiero ganar el trofeo Mato a la bestia Bien Mato a la bestia Muy bien Esto me va Esto me da Más prestigio Joder tío Que mal rollo me ha dado todo esto Trofeo de caza Más 0.50 Vale Perfecto Volvemos a casa Vale Bien La caza está llegando a su fin Montamos nuestros caballos Para dejar La selva La selva atrás Mientras los sirvientes Preparan mi venado Y otras presas Para el viaje de regreso A pesar de nuestras dificultades En el camino La cacería Fue muy bien Vale Ganamos 150 Ya tenemos 300 Bien Chicos Que preferimos hacer A esperar A ver Esto también Un personaje puede ser Encarcelado Un gobernante tribal Cuyo señor no tenga gobierno Tribal puede asentarse Y convertirse en feudal O caudal Vale A ver Tenemos Subir la autoridad tribal Cambiar la generación Pero que a esto Todavía le falta bastante O construir algo Aquí en Edo Que lo que pasa es que Que eso es lo que pasa Que es que Crecimiento del control Más 0,2 Prestigio Espérate Titular de esta posesión Más 0,25 Al mes Ojo 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 Y las empalizadas No tenía No Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues vamos a utilizarlo Sala de reuniones Entonces Como el titular De esta posesión Que vamos a ser nosotros Y aparte Que nuestro hijo Sería También Hombre Tener un El crecimiento del control Es bueno Tenemos más levas Y tenemos más prestigio Así que esto Sin lugar a dudas Tarda 5 añicos Pero se tiene que hacer Después ¿Cuánto se tarda? A lo mejor En lo de Falta 143 140 Bien Los personajes ¿Cuál es su ley actual? Opinión de los vasallos Más 10 Los personajes No pueden ser Encarcelados No sé Tendrían que decir Qué tipo de personajes ¿No? Un personaje Puede ser noble De baja cuna Hacendado O sin título Y cada uno De su propio Vale Nada Secuestro Vale Y vamos a secuestrar A alguien Mi agente Me dicen que Ecundayo Planea viajar A Benin A Ketum Vale ¿Quién eres tú? Tú eres El Era el administrador Del señor Vale Que eso era lo que queríamos hacer He encargado que algunos Eh Saltadores Intercepten su viajecito Y aseguren De que el lugar De él Llegué ahí Vale Perfecto Pierdo 15 30 Se convierte en mi prisionera Y se ha descubierto No Gano estrés Oh No intento el secreto Gano estrés Porque soy impaciente Secuestro Pff Tío Pues mira Que me descubran ¿Vale? Pierdo 15 Uf Es que no 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 había muchas posibilidades ¿Vale? Pero bueno Lo vamos a intentar Pero que no creo que se vaya a dar el caso ¿Vale? Entonces Pues nada Voy a perder 15 de 15 Secuestro Secuestro en el camino Maldición El cuyo escapó de los bandidos Que contraté Y regresó a Binning sin incidentes Al menos nadie sabrá Que trabajaban para mí Vale Perfecto Termina la conjura Que es lo más seguro No 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 Terminamos la conjura Venga Vamos Vamos a planear Otro tipo de conjura ¿Sobre quién? Sería sobre la muerte De este Tío Vamos a crear Se dividiría El reino En dos Yo creo Que un asesinato Yo creo que el asesinato Tendría Tendría éxito Aparte de que Es que ya sabemos Este Su heredero Sería él El de hoyo Como no haya tenido Bueno Ya por lo menos Tiene una pareja Eso ya es algo Vale Entonces Su heredero Sería también Él Entonces Antes de que Ocurra nada Vamos a dividir Su reino En dos No lo sé No lo sé A lo mejor es que Uno sería el principal Y el otro No lo sé Pero Por lo menos Lo vamos Uy mira El cacicazo de Nupe Ha creado Una turba campesina Contra de mí ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Nupe ¿Vale? Nupe No me preocupa demasiado ¿No? Más que nada Porque ahora mismo Estamos también Aumentando Tanto el control Como Es que Se sienten mal Están malicos ¿Vale? Están ahí Tienen Tienen En facción Turba campesina En mi contra Haz clic Para mostrar las facciones ¿No? Es decir El control es que está bastante bajito Ahora ya está aumentando ¿Vale? La opinión popular Pues Aceptación Cultural Un menos 14 El fervor De orisha Menos 10% Bueno pues Pues eso Que les caigo mal ¿Vale? Pero poco a poco A estos también Les tengo que caer Bueno este Por lo menos Les caigo bien Dentro de lo que cabe El control es lo único Que está un poquito mal Y lo de Y lo de la cultura No pasa nada Tampoco pasa nada Pues mira Pues no vamos tan No vamos tan mal ¿Eh? Lo que A ver Entonces Esto de Los personajes Pueden ser encarcelados Un gobernante tribal Cuyo señor No tenga gobierno tribal Pueda asentarse Vale Pero cuando Voy aumentando Cuando se supone Que voy aumentando Todo esto A ver Ejecución Ah Si 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 Fuerza de la conjura Asesinato Más 30% Si 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 Es el preciso momento Es el preciso momento Para hacerlo bien Aparte de que Por ejemplo En lo del tema De las intrigas Esto se le puede invitar A este se le podría Convencer A este también El bufón de la corte Tío El su propio bufón De la corte Posiblemente Pues según se vaya Acercando el momento Según se vaya Acercando el momento Lo vamos a hacer Y no lo cargamos Tío Así lo debilitamos Un poco Si lo debilitamos A lo mejor Podríamos crear Algún tipo de conflicto ¿No? Porque son 5 títulos Lo que tienen En su poder Son 5 títulos Y Y se Se dividiría Estos 5 títulos En 2 A ver ¿Qué es lo que tiene? A ver Tiene Yfe Tiene toda esa zona Vale Tiene En su poder Tiene 2 cacicas Vale 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 Al final Del último informe De mi jefe de espía Insimimeme Se detiene un momento Debéis saber algo sobre vuestra mentora Ojo, cuidado Ah, vale Se ve Tiene muchos secretos Vale, descubres el secreto Brujería De Onomeseme Vale, descubrimos el secretito Vale, esta es nuestra Canciller, vale, es decir que tampoco Tampoco vamos a hacer tampoco nada Vale, que bruja, punto, ya está Si buscáramos alguna cosa Contra de ella, pues bueno Pues tuviéramos ahí Tenemos ahí lo del tema Del chantaje para ganar un anzuelo Vale, pero como ahora mismo Nos cae bien, ya está, no pasa nada Nos cae bien, nos cae bien Entonces el control de aquí Como va, va mal, eh La opinión popular de aquí va mal Pero es Orisha Que es mi religión, ¿verdad? Es Orisha, vale, vale, vale Ahora dentro de poco Cuando todo esto pase Entonces ya no tendremos ese problema Vale Ah, este ya Este ya me está recaudando Aunque sea 0,1 Vale, habilidades del cónyuge Cónyuge Ostras, llamar a la guerra Cuidado Estos son aliados Y es muy importante Que se mantengan como aliados Son... Tienen mil Y se están enfrentando Contra otro de mil Y otro de doscientos Podemos perfectamente Contra ellos, ¿vale? Entonces Al perspicazos Insisto a que os hagáis honor A nuestra alianza Y os unáis A mí En la conquista Busano De Hamarindji Vale Son dos personas únicamente Vale, yo creo Vamos a decir Aceptarlo Teníamos que aceptar Otra cosa es que participamos Más o menos Pero que sí Que vamos a participar Activamente ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el objetivo De este personal? De Hamarindji Vale, va a ampliar Sus territorios Y quieren conquistar esto Vale, vale Perfecto Me parece Una idea magnífica Esto lo vamos a mover Lo vamos a poner Aquí Y vamos a reclutar Todas nuestras tropas Y vamos a ir directamente A por el objetivo Que nosotros queremos Bueno, que nosotros queremos No, que nuestros Ya me entendéis Nuestros aliados ¿Vale? Enviar propuestas Espérate Esto es de lo de Pepe Nada, no me interesa Aliados según a la guerra Es un aliado nuestro Vale, entonces ya somos Dos mil y pico Dos mil setecientos Frente a dos mil cien Vale Bien, bien Sí, sí No, no, no No van a poder hacer mucho A ver si me ayudan Oye, cobardes Cobardes Qué cobardes Tío No me jodas Que me van a dejar ahí Ostras Tío No me lo esperaba Tío Yo esperaba Que fueran un poquillo Más valentí Ahora Ahora Cuando me van a mí A machacar Tío No me lo puedo ni creer Tío No me lo puedo creer Tío Ah, no Bueno, no No ha llegado No ha llegado Vale, vale Han llegado a tiempo Bueno, vale, vale Sí, sí, sí Pero a mí me han caído A mí me ha caído Una zurra buena, ¿eh? Yo he salido muy mal, ¿eh? Tío Qué cabrones, ¿no? Qué banda de cabrones, tío A ver No, no, no Ahora Qué les jodan a ellos, tío Yo voy a ir ahora A mi territorio A A intentar reponerme un poquito Joder Qué cabrón Pero qué panda Pero, tío ¿Lo habéis visto? Qué panda De cabrones mamonas, tío El pedazo de rodeo Que han dado 2100 y 1000 Vale, perfecto Y esto va por aquí En progreso Ahora el prestigio ha bajado Ah, no Ah, no, no Ojo ¿Por qué no ha bajado? Ejército reclutado Menos 0,92 Vale, sí No, sí ha bajado Sí ha bajado Porque antes era Menos 0,3 Creo, ¿eh? A ver ¿Qué vienen, eh? Se supone que pueden ¿No? ¿O no? Sí, sí Se supone que sí Sí Sí, sí, sí Sí podemos Sí podemos Contra ellos Vale, bien, bien, bien Vale Ya podemos disolver Los ejércitos Vale Y nuestro aliado Nuestro aliado Acaba de ganar Un territorio más ¿No? Que es Dendy Así que poco a poco Nuestro aliado Pues se nos está haciendo También fuerte Tanto como nosotros ¿Vale? Que nosotros también Tenemos 1300 Pues bueno El prisionero Era nuestro ¿No? Ojo Siete años Me darían 4 y 10 Vale, nada Este lleva Este lleva 54 días 53 Y dice que No me darían nada ¿Y este quién es? A ver Y lo más importante Este no me daría nada Vale Pues nada Y este Me darían 4 De 10 Máximo Pues venga Vamos a esperar un poco Vale Transmitiendo sospechas Es un hecho bien conocido Que los cortesanos Intrigan y conspiran Pero puedo usarlo A mi favor Si puedo Tener a mis cortesanos Bueno pues eso Intentando ahí Entre ellos Que se vayan peleando Y no contra mí ¿Vale? Y gano a espías de la corte Espías de la corte No me lo voy a pensar Y asedio El asedio No ha dado algo Que va Para nada No, no ha dado nada 0,2 0,2 1300 Esto llevan A ver Este lleva 8 años Y este es el que me puede dar Algo más Yo creo que mira Que lo voy a pedir Aunque sea estos 4 Lo voy a pedir Y luego Tú Me vas a mirar Algo Es que se supone Que esto Se supone Que esta Que hemos carcelado Tío Su territorio Sigue en pie ¿No? Es decir Podría darnos algo Escrito en las estrellas Un Ajapada A quien asustar Una mística local De moral dudosa Y un profeta Inventa Una profecía Inventada Perfecto Antes de que Antes de que El místico Vaya a la corte De Jafar Solo queda una pregunta Mi falsa profecía ¿Será De buena fortuna O de maldición? Vale Ajapala Isla Es decir Una mal Ajapala Malos presagios ¿Vale? Él pasa muchas noches En velas Pensando en sus preocupaciones Tuvo un mal presagio Durante 10 años La asesina Gana Progreso Vale Pierde progreso Vale Perfecto Y Baja la guardia Él baja la guardia Vale Tuvo un mal presagio Y entonces Esto lo que hace Es una penalización De salud Cosa que también Está muy bien ¿No? Y Un estímulo medio No 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 Un mal presagio Un mal presagio ¿Vale? Y 20 meses Y 20 meses No Tiene que ser este Pasa Muchas noches en vela Por favor Pasa Muchas noches en vela Vale Tuvo un mal presagio Perfecto Tu Es que me interesa Me interesaría Saber un montón Este que tiene 8 años Lo negociamos Y mira Que le den por culo Que se quede liberado Y esto Tío De verdad Que no me van a dar Nada por esta tía Vamos a ver si luego Nos dan algo Hombre 250 Ya tenemos 250 Es 0,3 Y antes era 0,9 Vale Perfecto Hemos ganado 4 de oro Y esto es lo único Que me preocupa Bien Ya nos falta uno 254 Creo que es Entonces Se supone que Una vez Que yo aumente Debería de también Aumentar El Las donaciones Que tendrían Mis condados Hacia mi Por lo menos Eso es lo que yo recuerdo Es que no lo pone A ver Ejerce su pasaje Ofrece menos poderes Y lo hace Tarea cancelada Espérate ¿Qué ha pasado? Convertir el condado ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? ¿Se ha muerto o no? Es de la fe orisha Vale Es de la fe orisha Es de la fe orisha Vale No Pero espérate Objetivo no válido Por Es de la fe orisha Vale ¿Y este? Tardaría 16 años Pues este mismo Entonces Ya se supone Que a este Ya le caemos Guay ¿No? Si A este Ya le caemos Guay Guay Esto Promover la cultura Y lo del control Y lo del control También Ya le falta muy poquito 8 meses solamente Vale ¿Por dónde íbamos? ¿Qué era lo que estaba haciendo yo ya? Hemos ganado Ah Ah Bueno Vale Vale Sí 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 Vale Ya me acuerdo Vale Una mano amiga Como todos los orishas Mi 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 señora Jalapala Comparte más Con Jalajalum Y por extensión Con Jalibosio Que es Que con el resto De los mortales Si consiguiera Que el chamón Me transmitiera Alguno de los miedos Y planes De Jalapala Vale 73 26 52 Y 47 No Y eso queda Gana un poquito De piedad Vamos Y lo intentamos Y la conjura Asesinato Gana obstáculo Piadoso Que Le daría Un 5 Menos 5% Vale Vale Él me ayuda Bien Hemos tenido suerte Bien A ver Esto Espera Espera Probabilidad de éxito Conjura Steel Lo desbloqueamos Y Lo tenemos ya Al 95 Y 95 Perfecto No nos va a hacer falta Ni contratar a nadie Bien Lo que estaba yo leyendo Que esto es lo de la autoridad Presenta la influencia general De los gobernantes tribales Ejerce sobre su pasallo En comparación Con la Con la autoridad De la corona Ofrece menos poderes Vale Pero Es que claro Es que yo creo que no aparece Porque es que no tengo Es que no tengo pasallo Es que no tengo pasallo Yo creo que es por eso Es que no tengo pasallo Es que todo me pertenece a mí Cuando ya mi hijo Tenga Bueno no Ojo Cuidado Que Espérate Que antes de nada Este hombre Tendría que plantearse El hecho de El hecho de Tendría que tener Los dos condados Y tener 125 Es creo que bastante Más vital Oh Que dices Tío Están cogiendo aquí fuerza O que Pero bueno 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 Estos son los nupes No Estos son los nupes Que han cogido fuerza No entonces O que Dicen que me van a dar Un ultimátum Dentro de 12 meses El control mide El dominio De un gobierno Tiene Vale Pues si son 12 meses Y esto Cuanto iba a tardar Esto iba a tardar Ya 3 meses Vale Se supone que no debería De preocuparme demasiado No debería de preocuparme demasiado Ahora El problema está En que Posiblemente El religioso este Este Vamos a intentar crear Inventar derechos Sobre Sobre este territorio Y creo que lo vamos a conquistar Si o si Vale Porque de esa manera Antes de que yo me muera Que por cierto Que es que no lo he hecho Muy bien Vale Es que tengo 60 añicos Es que Tiene que salir todo muy bien ahora Si no Lo vamos a tener que ir a hacer Con el nieto Con el hijo Pero las cosas Ya se recrudecen Porque tendría que conquistar A mi hermano Más que nada Para que por lo menos Todo esté Bajo un mismo Bueno y no creo Que pueda yo crear Un ducado Porque pertenezco No porque Pertenezco a un ducado Entonces Bueno a no ser Que me lo otorgue A mi Mi señor No lo sé No lo sé Bueno Ya lo vemos Pepa pareció Disfrutar mucho De nuestro último banquete Después No pudo dejar de hablar De lo que Sintió Cuando cruzó las miradas Con uno de los sirvientes jóvenes Ojo Compu Compulsión 20 Intriga más 2 Fertilidad más Pepe No sé yo Codicioso Gregario Gregario Muy bueno Tía Gregario Tía Gregario Ganamos un poquito de estrés Que eso siempre es bueno Bueno Es malísimo Pero bueno Que luego para una cacería Viene bien Tarea finalizada Aumenta el control de EDP Vale Por lo cual Esta turba Debería de empezar a A relajarse A ver Aumentar el control Del condado De aquí Vale Entonces La intriga No La facción Nada Nada Que sigue subiendo Y no No lo encuentro No sé El por qué Están Tan cabreados Porque también Le falta La cultura Pero bueno El control Ya lo tienen Al 100% Y es que eso No ayuda Nada Que vamos a entrar En batalla Y yo pensaba Y yo pensaba Que todo esto Lo que iba a ayudar Es a que No hubiera tantísimos problemas Nada tío Pues nada No me va a dar tiempo En 5 meses Entro en guerra Con Con estos Pues ya está Pues como quieran Pues como quieran Pues como quieran Como quieran ¿Qué hacemos? ¿Construimos algo más? Este está No No podemos construir Hasta dentro De 11 meses Podríamos construir Algo En Hígala A lo mejor Porque sabemos Que hígala La vamos a A tener Si o si No No Nos vamos a esperar Influencia Y halagos Para Para hacer A mi jefe De espías Insimil Más receptiva Vale Nada A ver Empatía Corazón Gentil Patente Racionalidad Valor Pues yo que sé Tío Dice Mi jefe De espías Es idiota Y es Casta Yo que sé Tío Valor Pero por decir algo No sé si le va a sentar bien Vale Si 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 le ha gustado Si le ha gustado Si le ha gustado Vale Bien A ver Vamos a hacer una cosa Con esta persona Nos tenemos que llevar Mejor Todavía Entonces vamos a Aprender el idioma Sería una buena idea ¿No? Ah bueno Pero eso Parece ser que es una vela Intentar aprender Capturar Es que lo del tema De la velita Eso ¿Cómo va? Es que no quiero que esto se me quite Luego cuando eso Lo vamos a Intentar Y vamos a Influenciar Sobre él Un 48% Pero venga Es que no hace falta No hace falta caerle Bastante bien Y dentro de poco También vamos a matar Ya Al deife No me puedo creer Tío Que la Que la Que la evolución Tío Una comida Que te mueres Ha recibido Ha recibido El pato Se frotará La carne Con el veneno Y el lecho De hierba Ocultará el sabor Una vez servido En el plato La amargura mortal Será lo único Que saboreará Mi objetivo Vale Perfecto Entonces Ajapa Ha muerto Que sí Que sí Que se muera Nuevo señor Oh no Oh no Ese ave Fue lo último Que comió Isla Vale Y tampoco parece Que sospechen De mis agentes Así que nadie Puede rastrear El veneno Hacia mí Perfecto 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 Bien Entonces Esto Esto Me viene muy bien Declarar la guerra Y esto De subyugar Tío Vale Porque ya No tiene Ya no tiene Todos los territorios Ya no los tiene Ah vale Vale Mirar 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 Lo que ha pasado Lo que Lo que queríamos Nosotros Bien Este señor Ya son dos señores Reales Vale Porque este era El otro Era el otro Vale Pues ha quedado Uno con una parte Del territorio Y el otro Se ha quedado Con otra parte Vale Entonces Este ya Ha quedado Siendo Mi Mi señor Vale Y de De este Ya han tenido Una hija Vale Perfecto Entonces Lo que vienen siendo Los problemas Que nosotros Habíamos visto Con que se iban a hacer Bastante fuertes Han dejado de existir Han dejado Literalmente De existir Ahora El problema es Que precisamente El hermano fuerte Es el nuestro Dios Porque eso De Conquistar El condado Que podríamos Entonces Conquistar Un condado De Podríamos Entonces Porque lo suyo Sería Hombre Le caería Muy Le caeríamos Muy mal A nuestro A nuestro señor Pero El tema está En que si Por ejemplo No quisiera Yo esto Es hereditario También Si ha heredado También cosas Tiene Vale También tienen Una duración Las cosas Bueno Declarar la guerra Sería La de Subyugación Soy tribal Vale Menos 500 Que sería Sería lo suyo Que no harían falta Solamente 200 más No 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 lo descarto No lo descarto Que lo tendríamos 1300 Ahora mismo Estaríamos Igualados 1300 Y tiene aliados Diplomacia Aliado con Nana Si Con estos Vale Es que estos También tienen Ah Coño Perdona Son 700 Y estos son 1300 Vale Su fuerza es similar Si Vale A mi vasallo Como Nana Influyente Es justo Que tengáis voz En mi consejo Vale Así pues Por la presente Os ofrezco Jefe de espías Aceptamos Y ahora somos Los jefes de espías De Del 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 Niño Vale Y Y si Le pasara algo A este niño Tío El heredero Sería su hermano No Me interesa Que crezca fuerte Y sano Me interesa mucho Que crezca fuerte Y sano Y eso de Oh tío Y si Y si Y si lo hago Que sea mi prisionero Tío Es difícil Es difícil Que ocurra Vale Le secuestro Y le obligo A que A que me de Todo su territorio Vale Esto de crear A ver Este de aquí Ay Espérate 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 Al Histérico Nana Que dice Y este Quien es Hemos sufrido Demasiado Tiempo La opresión Ah Vale Vale Se acabó Y ya No pagaremos Más impuestos Ya ves tú Lo que me estáis pagando Que son 0,2 Tío Cuando vuestros cofres Se agoten Y tengáis Las despensas vacías Desearéis Habernos tratado Justamente Macho Que os estaba tratando Muy bien Podría conceder Una exención De impuestos Ni puta Coña Tío No Jamás El nivel de control Cambiará a menos 25 Se generará Un ejército De rebeldes Campesinos El nivel de control Cambiará a menos 75 Y gana Autonomía Incrementada No Jamás El destino De un campesino Es servir a su señor A ver Eso suena fatal Y eso En ningún En ningún concepto Yo lo haría Vale Pero es que realmente Es que estamos hablando De que Estamos hablando De nupe Que sí Que ha sido invadida Y demás Pero coño Darme un poquillo De tregua Que tampoco Llevo aquí tanto tiempo Que Que he puesto el control Que hemos puesto el control Al 100% En poquito tiempo Y lo del tema De que estamos cambiando También Vamos Es decir Que a la guerra Tío Jamás Un campesino Siempre debe de servir Vale Si es lo que quiere Si es lo que quiere Eso es lo que tendrán No por nada No Porque es que me parece Me parece Ahora imponer exigencia Durante 25 años Disolvemos Volvemos a tener Todas nuestras tropas Y lo que pasa Es que esta tierra Ya hemos perdido Un poquito de control No pasa nada Pero se ha disuelto Se ha disuelto La La trama Ya la hemos disuelto Y 0,2 Me siguen pagando 0,2 Coño Que es que Encima A ver Esto de aquí Se supone que ya Tendría que haber terminado No Salta poco 5 meses Venga Que sigan Que sigan Que mala follada Esto nunca Jamás 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 Me había pasado esto No se si es porque O es por la expansión O O es Porque hemos A ver Tu conocido Omalo Ha muerto en mi mazmorra Vale Nada Te iba a sacar algo Y no he podido sacarte nada Que Que no se si también Ha sido por el hecho De haber De haber cambiado un poquito La dificultad del juego Que yo creo que también Puede ser eso Exigir conversión Si total Si me vas a caer mal Y reclutar Que si la reclutamos Es que Nada Exigir conversión Que sea Que si se va Que se vaya Por lo menos De mi fe Por lo menos Vamos a propagar La fe mía Y listo Esto ya le queda Muy poquito A ver Cuanto le queda Exactamente 30 días Un mes Venga Ya esto también Ah no Es Vale Adelante Vale Gastamos 72 de oro Que me estás contando Espérate A ver Es que ya no se si puedo Declararle la guerra Guerra de independencia Espera 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 Vamos a ver Hablemos ¿Eh? No No Espera ¿Quién es este? ¿Pero por qué es este? O sea ¿Qué me estás contando? Es decir Es Aunque Ha creado Ah vale Ha creado Este Este niño de aquí De IFE Ha creado No No ha creado nada No Ah No hemos independizado En cierta manera Bueno No hemos independizado No 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 Que este es nuestro señor Ahora Nuestro señor Es un puto niño Espérate Vale No Si Bueno Vale Va Eh Lo podemos aceptar Si Y podemos declararle La guerra de independencia Podemos crear La guerra de independencia Que no No hace falta Que ya lo teníamos Vale Si Vale El crimen Vale A ver Guerra de independencia Pierde 25 Vale El crimen A Jadapala Puede encarcelar Legalmente A tú Vale Porque me intenta Encarcelar Pierde 20 de opinión Sobre ti La aceptación cultural Entre los Yur Se reduce en 2% Vale Vamos a aceptarlo Vamos a declarar La guerra Ojo Cuida Es que han venido Estos bien Rápido Espérate Reclutar Aquí Si no tiene que tener Tanto No 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 Que no Que no Que no Que le pegamos Una buena paliza Le metemos Una buena paliza Y aparte Que es que podemos Promover la cultura Vale Lo de promover La cultura Ya aquí Ya también Se ha finalizado Vale Ya por lo menos Ya le caemos Un poquito mejor Ahora la cultura La vamos a poner aquí Cultura Siete añicos Vale Perfecto Se construyó También esto Vale Perfecto Ya vamos a tener También más prestigio Si mal No me equivoco Claro Si mal No me equivoco Vamos a tener También más prestigio Oh que bien Me ha venido Esto tío Entonces No sé Que es Lo que realmente Que ha pasado Lo tendré que mirar Porque Porque Cuando yo estaba Viendo esto Yfe Le pertenecíamos Todos nosotros También a Yfe Y ahora ya no No sé por qué No sé si a lo mejor Benin Benin Yo creo que es imposible Que haya Que haya creado Una guerra De independencia Yo creo que es imposible Pero que no Pero que no ha venido Muy bien Porque ahora sí Que vamos a tener Un ducado Bastante fácil ¿Vale? Posiblemente Antes de que se muera Nuestro personaje Que por eso En cierta manera Hay que ir Corriendo ¿Vale? Porque 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 Es que tenemos ya Sesenta añicos No podemos ir jugando Por la vida Vale Estos van perdiendo Hombres Y están intentando Luchar contra algo Que no pueden No pueden superar Así que Eso es una pérdida De tiempo enorme Le han declarado Le han declarado La guerra también A A nuestro Antiguo señor ¿Nuestro antiguo señor Tenía? Ah no Era Era un ataque Un asalto Vale Entonces La guerra de independencia ¿Vale? Entonces ya no vamos a ser Subyugados por él Ni él Por nosotros Y nosotros Acabamos de conseguir También Una Una causa Por la cual Poder Vale Máxima de conjuras hostiles Más una Vale Perfecto ¿Cuántas conjuras hostiles Tenemos? Ninguna ahora mismo Puesta Entonces vamos a poner Algunas Tío pues Ni más ni menos Que secuestrarlo ¿No? Va a ser uno Secuestrarlo No 5% No 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 A ver ¿Qué más podemos hacerte así En plan mal? Es que matarte No gano nada Matándote Es que no gano Absolutamente nada ¿Vale? Entonces ¿Qué más? ¿Qué más? Puedo yo aquí Hacer leña No me interesa Hacerte a ti nada No me interesa A este a lo mejor Mira La alianza A lo mejor sí que Ah que ya no tiene Ni siquiera ni alianza Pobretico macho A ver Este Este que es Hoyo ¿Vale? Tiene Es una potencia Bastante buena Es superior A la nuestra ¿Vale? Hay que tener mucho cuidado Con esto ¿Vale? Entonces vamos a intentar Fastidiar Un poquito Y tiene una alianza Por negociación Y esta es Por un matrimonio ¿Vale? Entonces vamos a intentar Matar a uno de los dos Este es Cortesano De Nana Y esta es Saja No Pues 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 Vamos a intentar Cargarnos a este Asesinato Bueno Vamos a intentar Si tenemos dos conjuras hostiles Es que lo podemos hacer Sobre los dos Así tendríamos más éxito ¿No? Este Asesinato Ahora También Nada Que siga por aquí Las cosas Así por lo menos Me puedo ir garantizando Y aparte Que como teníamos también Pues todas Todas las ventajas Que teníamos Acerca de mi personaje Porque Es muy Así Muy Agente oscuro ¿No? A ver 325 Ya falta poco Es que no tenía Ninguna causa Beli Antes Ya no sé Si con todos Los movimientos Que ha pasado Hemos ganado 15 de oro Eso también Está muy bien Te vuelve Independiente Vale Vale Bien Y Vamos a disolverlo Todo Vamos a dejar Correr un poco El tiempo Aquí Que no haya pasado Nada Y Estamos Ahora mismo Estamos Hasta el 19 de febrero De dentro De 5 años No podremos Atacarlo Pero Si yo por ejemplo Ya quisiera Ser Usurpar No podríamos Tampoco Entonces No pasa nada Cuando lo conquistemos Que lo haremos Dentro de 5 años No lo sé Si nos va a dar Tiempo en este capítulo No nos va a dar Tiempo en este capítulo A hacerlo Vale Pero en el próximo capítulo Ya lo tenemos Muy claro Cuál va a ser Nuestro objetivo Bien ¿Cómo vamos? Aquí Estamos aumentando El control Ah Y También Muy importante Ya que hemos terminado De hacer esto Esto de convertir la fe Esto es Importantísimo Que esto 16 años Vale Que lo vamos a hacer Esto también Fuera Tenemos Dos aliados ¿No? Ah no No tenemos Dos aliados Espérate Es que A mi hijo Pepe Al final Que con la tontería De intentar Buscarle un matrimonio Al final No le he encontrado Ningún matrimonio Al final Con la tontería De no encontrarle Ningún matrimonio A ver Es que me hace falta Me hace falta Me hace falta Alguien Tío A ver Hija Ya está comprometido Coño Hijo Hijo Hija No quieres tú Por ejemplo Conocer a mi hijo A mi hijo Pepe Ya está un poquillo Más mayor que tú Porque tú tienes Ya tienes Siete añitos Mi hijo tiene Cinco Pero ella acepta Pero lo malo Es esto Larguiducho Bueno Penalización menor Tampoco pasa nada Igualmente Este no va a ser Nuestro personaje principal Así que Enviar propuestas Así total Y aparte Tienen mil soldados Sí 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 Una alianza Una alianza Una alianza Vale Ahora ya Nuestro ejército Bueno ya Nuestro Lo que viene siendo Nuestro aliado Y demás Son Mil cuatrocientos Y nosotros Tenemos Mil 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 set No Nosotros tenemos Mil setecientos Y nuestros aliados Tienen Mil ¿Y qué ha pasado aquí? Y ochocientos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has perdido tanto? Tenía novecientos ¿No? Cerca de mil ¿No? Estamos que estábamos En mil doscientos Los dos prácticamente No me digas que se han peleado Ay se están peleando Ha visto Ha visto la oportunidad Este también Pues nada Nosotros también Un atascos Hoy los niños tuvieron Alboroto Pepe intentó Predicar entre los demás Pequeños Y se convirtió En el objetivo De una pequeña pelea Aida intervino E hizo lo que pudo Para protegerlo Aida mantiene El rasgo valiente Valiente es Muy bueno Y es virtuoso Y demás Vale Esto está bien Esto está bien Esto está bien Vale A ver Esto Dentro de cuatro meses A ver Espérate Es que no me acuerdo Asesinato Salta Sally Salta Sally Vamos a invitar Un catorce por ciento Más Hoy herida Herida Mi hija Herida Mi hija Ha resultado herida Y su carna Ha contraído Se le administra El tratamiento Adecuado Tiene misión Hoy tío Bueno a ver No vamos a intentar Que sobreviva No se puede hacer nada Gana Pues intentaremos Que sobreviva Vale Bien Eh ¿Cuánto falta? Ya No, no Dos meses No me lo puedo jugar más No me lo puedo jugar más Vale Tenemos un Cincuenta por ciento De éxito De que ocurra una muerte Ay Dios mío tío A ver ¿Qué hacemos entonces? Lo de la intriga Tenemos A esta A esta pava Que si Chantajeamos Por doce Conseguiríamos Más catorce por ciento De probabilidades O sea Sería un Sesenta y cinco por ciento Aproximadamente O En el caso de De este hombre A ver ¿Con quién tendríamos nosotros Más posibilidades? A ver Este es Probabilidad de Un treinta y ocho No Y este es un cincuenta por ciento Tenemos que Darlo todo Por asesinar A la primera ¿Vale? Entonces pues nada A la primera A esta Vamos a invitarle Nos vamos a gastar Aquí Pues eso Pues Los doce Y esto A ver ¿Por cuánto? Por catorce Es que nos estamos dejando Treinta Nos estamos dejando La mitad de nuestro La mitad De nuestra fortuna En Tan solo En conseguir Un sesenta Un cincuenta por ciento Que es lo que tenemos Más El quince Más el cinco En un veinte por ciento Yo creo que no merece la pena ¿Eh? El primero sí Pero el segundo no El segundo este No merece la pena Toque de midas Muy bien Pepe Te entrené como tal Lo malo es que Un agente se unió ¿Vale? Perfecto Ya tenemos el sesenta Cuatro por ciento Que coraje Que rabia Tío Me está dando El hecho de Que haya tan pocas Posibilidades Pues nada Tenemos que Tenemos que hacerlo ¿Vale? Mi agente Adquirieron Un polvo discreto Para matarla ¿Vale? Entonces eso es lo que Estábamos viendo Sesenta y cuatro por ciento Adelante Para que ocurra ¿Vale? La bebida De la vida ¡Sí! Vale Sal ha muerto La mató Un gran trago de vino Especiado ¿Vale? Mi agente Vertieron el veneno En su copa Y vieron Como se disolvía Sin rastrosal Solo notó Que algo iba mal Cuando se le hinchó Y cerró la garganta Pero para entonces Ya fue demasiado tarde Por supuesto Mi agente Se escaparon Antes de que Los efectos del veneno Revelaran la conspiración Perfecto Bien Entonces ¿Qué es lo que hemos conseguido? Que Hemos Han conseguido Que pierda un aliado Y este es por negociación Así que ese Poco podemos hacer ¿Vale? Pero Al menos Nosotros hemos ganado aliados Y ellos Pierden Han perdido aliados Entonces Vamos Vamos bastante bien Bastante 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 bien Pues chicos Lo vamos a dejar Yo creo que por aquí Vamos a dejarlo Un poquito Todo abierto Como siempre ¿No? Objetivos Bueno Van a ser Pues conquistar Venim ¿Vale? Convertirnos En el duque Ya Pasar a ser duque Antes de que se muera Nuestro personaje Que es más o menos En el 890 Es cuando vamos a poder Conquistarlo Lo haremos Y veremos A ver Que es lo que pasa Con Ife Y Ojo Porque Ojo Quiere conquistar Y la verdad Es que Ojo Se convertiría En un Se convertiría En un Objeto En un Rival Oponente ¿Vale? Bien ¿Qué más? Terminar de Bueno Otra vez Tendríamos que volver A Nupe Para Un poquito El control ¿Vale? Pero es poco Yo creo que Es lo que nos hace falta La religión También de Nupe También hay que cambiarla Y Y de aquí De Igalan No lo sé Pero bueno Ya está Que el objetivo Es que está claro Esperar Y conquistar Esto Y listo Chicos Pues hasta la próxima Chao